Tratando de olvidarte, escucha, tomando cervecita Tratando de olvidarte, mi repugno es el licor ¿Quién nada puedo yo hacer? Solo tomar para olvidarte ¿Quién nada puedo yo hacer? Si de sufrir ya me cansé ¿Quién nada puedo yo hacer? Solo tomar para olvidarte ¿Quién nada puedo yo hacer? Si de sufrir ya me cansé Tanto te quise guardar y nada Tanto te amé guasina Así tomando más cerveza Más y mayor a ti te recuerdo Tanto te quise guardar y nada Tanto te amé guasina Así tomando más cerveza Más y mayor a ti te recuerdo 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 Mr. Más y mayor a ti Más y mayor a ti Más y mayor a mi Sigue, sigue, sigue gozando Sigue, sigue, sigue tomando Sigue, sigue, sigue chifando Todo para ti Todo, todo, todo ¿Dónde está la cervecita? Con cariño ¡Eso, sí! Para Tony Carrasco, Sovita Carrasco Para Luis Andagua, Martín Bosquera Víctor Buitrango Para Jessica, ¿Dónde está su manchita? ¡Arriba, maripos! ¡Gosa, goza, goza! Jorge Flores, cariño, sí Churito, goza ¡Allá vamos! ¡Y me están ganando los hombres o las mujeres! ¡Arriba los galitos! ¡Echa! ¡Se canzaron! ¡Chaca! ¡Saya! 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 ¡Se canzaron! ¡Oiga, pero qué bonito, por supuesto! ¡Operación Cantina! ¡Nos vamos a salvar! Ahí lo veo, uno de Guayopampa, no se dice nada, más Dios ¿Qué pasa? ¡Sabor! ¿Dónde está la gente de Guayopampa? Para el gitano Temblado, temblado el hombre Para todas las chicas solteras Estoy tratando de olvidarte, chiquita ¿Dónde están las chuelitas? Vamos a cantar Vamos a cantar En este gran aniversario De los hijos laborales Con cariño, con cariño Estoy tratando de olvidar Lo que pasó entre tíos ¿Por qué conmigo ya no estarás? ¿Será que entiendes un nuevo amor? Si todo, todo estaba bien ¿Por qué no nuestro término? Ojalá que sea muy feliz Solo me queda resina Y no el mundo con los marinos ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde está la cervecina? A ver Para el vigente de Lumbra Para Chabelita Para Juanita, Cecilia Para Fernando Vamos, Mauro Para Víctor Para la señora América Que está de cumpleaños Feliz cumpleaños La gente de Lumbra ¡Ay, ay, ay! Y con cariño Para Karina Corcino Vete, mamá Marieta, Orencio Analia, Orencio La gente de Lombra ¡Ay! ¿Dónde está la gente de Lombra ¡Arriba los brazos! Estoy tratando de olvidar Cantemos dos Cantemos dos Lo que pasó entre tíos ¡Ay, ay, ay, ay! Porque conmigo ya no estarás ¿Será que entiendes uno y más? ¡Los géneros, boy! Si todo, todo estaba bien Porque lo nuestro terminó Ojalá que sea muy feliz Solo me queda resignación ¡Vamos, Tello! ¡Señoros y señores! ¡Cuál es el mundo con los hermanitos arriba! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Y la chula es arriba! ¡Y la chula es arriba! ¡Y la chula es arriba! ¡Salud, salud! La gente de Bahía Chillon Trotiche, caballero Ahí están los otros ¡Ella! ¡Ella otra vez! ¡Carilla, chiquita! ¡Vamos! La familia Simón ¡Eso! ¡Va la gente de Acuciana! ¡Restorán Pelayo! ¡No quiero contarte para no verte que ayer la di a la mujer que tanto yo amé! ¡Esa es! ¡No quiero contarte para no verte que ayer la di a la mujer que tanto yo amé! ¡Que guachitas! ¡Vamos! ¡No sé cómo pudo Aparecer ¡Y cómo dice! ¡Ella, ella, ella, otra vez! ¡Por qué! ¡No sé cómo pudo Aparecer ¡Ella, ella, ella, otra vez! ¡Por qué ella, otra vez! ¡Ella, ella, otra vez! ¿Por qué? No sé cómo te voy a parecer, señor chiquín Salud, Angelito Teo Salud, Angelito Para Nuchito Rojas, Mariasca Ay, ay Esa hora, mirá, amigo Ey, otra vez No te molestes, señor Para todos, señor Y arriba las botellas, arriba las chulinas Y las manos arriba, las manos arriba Salud, Angelito Por tu aniversario, por tu aniversario No quiero montarte para no ver Ella y al David a la mujer Que tanto yo amé No quiero montarte para no ver Ella y al David a la mujer Que tanto yo amé No sé cómo pudo aparecer Ella, ella, ella y otra No sé cómo pudo aparecer Ella, ella, ella y otra Salud, China Salud, Merva Millón, Salas La rica Blori ¡Allá vamos! Salud Salud del bar ¡Los amigos de Boscoi! ¡Dónde está la gente de Boscoi! ¡Arriba, arriba la panita! ¡Arriba, por Dios! ¡Y la gente de la perra! ¡Las chelas arriba! ¡A la bahía! ¡Las chelas arriba! ¡Las chelas arriba! ¿Cuánto dice salud? ¿Cuánto dice salud por ahí? ¡Tumba! Tú me traicionaste ¡Las chelas arriba de mi corazón! ¡Tú serás culpable de mi padección! ¡Qué triste es mi vida! ¡Más amarga de ti! ¡Esta soledad me está matando! ¡Quítame la vida! ¡Arráncame el corazón! ¡Porque esta soledad me está matando! ¡Quítame la vida! ¡Arráncame el corazón! ¡Porque esta soledad me está matando! ¡Porque esta soledad me está matando! ¡Y ahora! ¡Esta soledad me está matando! ¡Oye! ¡Estamos con toda la gente de Nita de Guanabay! ¡Y todo el mundo con las manitos! ¡Arriba! ¡Dónde está la cervecita! ¡A ver! ¡La gente de la perra! ¡Que voy! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡La chelaza arriba! ¡La chelaza arriba! ¡La chelaza arriba! ¡Volvíjate! Tú me traicionaste Me diste mi corazón Tú serás culpable De mi perdición Qué triste es mi vida Más amarras de mí Esta soledad me está matando Quítame la vida Arráncame el corazón Porque esta soledad me está matando Quítame la vida Arráncame el corazón Porque esta soledad me está matando Porque esta soledad me está matando Yoni Silva Este creo es tu canción, hermano Todo el tiempo la otra La otra Es ella La cerveza, la cerveza Cielo agarrita flores Con la que vienes al topo de los ídolos ¡Cocariño! Estás viviendo La otra no existe ¡Cocariño! ¡Y arriba las chelitas! ¿Cuánto dice el solúder? ¿Cuánto dice salud? ¡Vamos a matarnos! ¿Cómo dice? La otra, la otra, la otra Así es como tú la llamas ¡La gente aviante! La otra, la otra, la otra ¿Por dónde está? Si tú la bautizaste ¿Y ahora qué vas a decirme? Ella me da su cariño Ella me da su ternura En cambio tú a mí me das De gracia, de dicha, infelicidad Ella me da su cariño Ella me da su chichita En cambio tú a mí me das De gracia, de dicha, infelicidad ¡Vamos a tello! ¡La recién la gente aviante! ¡Para Corrito Flores! ¡La otra! ¡La otra repito bella! ¡No existe! ¡No hay! ¡La otra de la chala! ¡Para Maciel! ¡Para Lili! ¡Por Huachinga! ¡Allá vamos! ¡Para Isaac! ¡Qué tendrita! ¡Salud, salud Isaac! ¡La otra no existe! ¡No hay! ¡Muy base! ¡Muy base! ¡Muy base! ¡Este es barro! ¡La gente es Vaya Chión! ¡Trapiche! ¡Caballero! ¡Panchibuque, zapato! ¡Vaya Chión! ¡La otra! ¡La otra! ¡La otra! ¡Que cambio en las solteras! ¡Ay, las solteras! ¡Así es como tú la llamas! ¡Oche! ¡La otra! ¡La otra! ¡Dónde está la otra! ¡Dónde está la otra! ¡Así tú la bautizaste! ¡Creo que debo a chicas! ¡Ella me da su marido! ¡Ella me da su ternura! ¡En cambio tú a mí me das desgracia, de dicha infelicidad! ¡Ella me da su cariño, ella me da su ternura! ¡Ella me da su ternura! ¡Ella me da su ternura! ¡Ella me da su ternura! Corre, está la jena de la cara, los manitos arriba, arriba Las chetas, arriba, las chetas, arriba Cuanto es el salud? Salud, Ana Este cuenche Guarokí La gente de Guarokí De Amiga del Alba Salud, salud Ahí está la gente de Guarokí Buenas muchachos, salud Te amé, como a nadie se ha amado Escucha Te amé, pero tú me has engañado Dime por qué Te amé, como a nadie se ha amado Tú sabes Te amé, pero tú me has traicionado Y como dice ese corito, ese corito Y yo luché, donde me he amigado Y yo luché, pero tú me has engañado Y yo luché, pero tú me has traicionado Y yo luché, como a nadie se ha amado Mala, mala, mala Mala Al estresionado Viva Castillo, guachigas Quiero, quiero, quiero Que cosa, quiero olvidarte Pásame el agua Salud Maribel Salud Bala Vives de mano Me engañaste, te fuiste con Horacio Miranda ¿Por qué? Allá Buena Olímpico de Huancaya Un sabor Para llegar a las cualitas de Rosario Siempre Siempre por Huancaya Para las soltaritas Leslita Granos Babelita Eusebio Diana Rodríguez La gente es humilca Arriba, arriba Te amé Con más nadie se ha amado Te amé Pero tú me has engañado Los corazones decepcionados Te amé Con más nadie se ha amado Así como yo Te amé Pero tú me has traicionado Y yo luché Y yo luché Pero tú me has traicionado Y yo luché Y yo luché Señorito Señorito Cantando Bala Que se escuche Me has hecho un cachudo Quiero 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 ¿Qué quieres Angelito? Quiero hacerte ¿Sabes? Un día Mi amigo Amado y yo te Yo me hice Ángel Cuando tú cantas la canción Me recuerda muchas cosas Pasaron los años Hoy está conmigo Conoció de Varal ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Tu soy es! ¿Cómo dice? ¡Idolos! ¡Te harán! ¿O te molestas? ¡Los eres, vaya, chillón! ¡Salud! Mi, mi Nada, nada, nada Nada, nada Sí, sí Tú no estás a mi lado Amor mío ¡Oye, chibolita! Si me En la vida ¡Sin llorar, sin llorar! En el cielo Nos uniremos Para siempre Todos Y todos cantamos Cantamos todos, a ver Tu padre es en los ¡Ustedes, ustedes! Tu madre es en los ¿Qué harán Nacer con Ustedes ya, por favor A ver, una más Todos, todos cantando Tu padre Ustedes